Solo duerme con ella una vez. No duermo con cualquiera. Me enamoro. Esta noche en Amor y Castigo. Llegaste, mamá. Yasemin. Ahora entiendo. Esta noche vas a ir a la habitación de Zabach. ¿Qué? ¿Quiere que te entreas un bebé? Amor y Castigo. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Antena 7.